Yo era bueno y colmaron mi paciencia Me han convertido en alguien sin corazón He convencido que la buena vida cansa La mala mansa y es la que les daré yo A partir de hoy se cambiaron los papeles Con nadie vuelvo a ser tan sentimental La que me quiera debe ser a mi manera Y mis caprichos se van a tener que aguantar A partir de hoy me he convertido en alguien nuevo El sufrimiento para mi llegó a su fin Me he convencido que si soy malo con ellas Puedo burlarme mientras que lloran por mi Con un desprecio cambiaron todo mi mundo Y al verme solo quise echar todo a perder Pero este mundo da la vuelta en un segundo Y entre copas llorando volverme malo juré A partir de hoy se cambiaron los papeles Con nadie vuelvo a ser tan sentimental La que me quiera debe ser a mi manera Y mis caprichos se van a tener que aguantar A partir de hoy me he convertido en alguien nuevo El sufrimiento para mi llegó a su fin Me he convencido que si soy malo con ellas Puedo burlarme mientras que lloran por mi Música 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 Gracias por ver el video.